Mi nombre es Miguel Ángel, a Viña, Chihuahua, y yo pertenezco al ejido de Trujillo, municipio de Fresnillo, y yo me siento muy contento de pertenecer a este ejido porque de ahí nací, yo vengo de ahí, y mire cómo mi padre luchó desde el principio en trabajar sus tierras, de ahí comimos, y nos mantuvo, crecimos, quería también comentar cómo mi padre nos enseñó a trabajar las tierras y a mirar el maíz crecer, mirar el frijol, cómo se iba dando en el tiempo de las cosechas, y nos enseñó todo esto porque él quería que fuéramos hombres trabajadores del campo, que amáramos la tierra como él, él la amó y nos dijo, nunca se les hagan de tanto esfuerzo que yo logré, cuídelo y quédanos mucho, y también quiero añadir el buen servicio que nos han prestado en estas oficinas, hoy en este día, atendieron muy bien a mi madre en su trámite de sus títulos, y muchas gracias a los servidores públicos de estas oficinas, gracias.